Las ganas de comer. Bueno, Mercedes Ninsi, ¿quién es Sandra? La que nombra a Alberto. Buen día. Oh, hola Eduardo. Mira, le vamos a dar primicia nacional quién es Sandra. Porque unos pensaban que era Sandra Borghi. Había un montón de Sandras que daban vuelta. ¿Sandra Borghi? ¿Por qué Sandra Borghi? No sé. ¿Dónde parecía Sandra Borghi? Porque Sandra, ¿te acuerdan que habían dicho que iba a ser un documental sobre la historia de Fabiola? Bueno, bueno. No, nada que ver. Nada que ver. Les doy la primicia nacional quién es Sandra. ¿Quién es? Sandra es Sandra Peralta, productora de cine, muy amiga de Fabiola. ¿Con quién está casada? ¿De quién es la mujer? De Pablo Peralta, el dueño de Orígenes. ¿Se acuerdan la FJP del Banco Provincia? Sí, sí. Muy amigo Pablo Peralta de Alberto Fernández y de Mazo. Claro. Bueno, piensen, ellos eran muy amigos. Pablo Peralta, bueno, parece que no tanto por las cosas que gritaba Alberto de Sandra. Pero Sandra le propone hacer... Estaban hablando como para ver si hacían un documental sobre la vida de ella. O un documental, una serie. Pero todavía recién estaban empezando a hablar del tema. Y bueno, y ahí Alberto le dice que es toda una mierda, que esa productora es una mierda. La verdad que no queda, queda muy mal con su amigo, con Pablo Peralta. Sí, sí. Bueno. Así que ese es Pablo Peralta y esa es la famosa Sandra. Bueno, que a partir de hoy empieza a ser famosa. Sería buenísimo hacer una nota con ella, ¿no? Con Sandra. Si nos estás escuchando, queremos hablar con vos. Claro, exactamente. Bueno, pero lo que demuestra el diálogo es el maltrato. No, es tremendo. Alberto Fernández es una mierda de persona. Toda la vida lo dije. Pero ustedes se encuentren, es un horror. ¿Y ahora qué van a decir? Porque ahora están instalando el tema del amante. Que ella le era infiel a él. Es una vergüenza. Alberto le está instalando dos cosas. Que ella tenía varios amantes que entraban olivos. Y está tratando de instalar que ella era borracha, alcohólica, con algunas fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella misma lo cuenta. Que ella, después de tanta depresión que tenía por todo lo que le hacía este hombre... Pero nada justifica la violencia, ¿no? Nada. No, no. Pero aparte, si es que ella tuvo un amante, este abogado Marcelo Trimarco, quien haya sido, si es que existió o no, él tuvo 29 en mi lista. Yo ya voy por 29. Decí que vamos 29 a 1. Es un horror. Recordemos quién es Marcelo Trimarco. Es el socio de Morla. O sea, el hermano de Sandra, ¿te acordás? La contadora de Maradona y del maquiliano, el chofer de Maradona. Y Alberto hace un periodo de informe. O sea, le pide al fiscal cuatro medidas para ver si Marcelo Trimarco había viajado con ella o no a Misiones. Pero Trimarco había sido el novio de ella en el 2012, 2013, una historia que ya había pasado, habían quedado amigos, nada que ver. Ya, tal cual. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Un beso grande, cariños a todos. Gracias, ¿eh? Vamos con la apertura de Naldo y nos vamos con Juan Tilon, dale. Todo lo que...